Hola queridos amigos de Infolibre, soy Dani Mateo y esto es la presentación de lo que voy a hacer aquí. Ya conocéis Infolibre, supongo que sois fans ya de Jesús como yo y de este proyecto, que es un proyecto que intenta devolver un poquito la dignidad y la utilidad al periodismo, investigando, buscando fuentes propias y metiendo un poquito el dedo en la llaga, que es de lo que se trata, creo yo, en el periodismo. La pregunta es, si esto va a ser un diario de información, si hay gente respetable del mundo del periodismo que va a revelar aquellos asuntos que nunca salen a la luz, ¿qué pinto yo en todo esto? Bueno, pues esta fue la misma pregunta que yo le hice a Jesús Maraña cuando vino a proponerme colaborar y me dijo, pues es, no lo sé, me dijo no lo sé, pero estás mucho en Twitter y nos viene bien para lo nuestro. Digo, si te vengo bien para lo tuyo, entonces yo hago algo. Dándole vueltas a qué podía aportar yo, ¿verdad?, a este elenco de estrellas del periodismo, pues creo que solo puedo aportar un poco de perplejidad, que es lo que yo como periodista siento muchas veces al abrir un periódico, perplejidad del tipo de noticias que trae la prensa y de cómo las contamos. Entonces yo, una cosa que suelo hacer, básicamente para no encabronarme, salir a la calle y quemar containers, es dibujar en una libreta el chiste que me da esa noticia. Mi cabeza, yo creo que para protegerme a mí mismo, me da siempre un chiste. De esa noticia, ella me lanza un chiste para evitar que yo salga a montar guillotinas. Y esos chistes son los que yo voy a intentar traer aquí, sobre las noticias que más chistes me hayan dado, que son casi todas, porque la verdad es que es una pena que la realidad esté estropeando tan buenos chistes. Para que os hagáis una idea, los dos primeros que he escogido son dos noticias que prácticamente me hicieron, primero sangrar por los ojos y después reír durante un rato largo. La primera fue los papeles de Bárcenas, no por los papeles de Bárcenas, y lo que cuenta que es que no te lo crees, que durante años eso haya estado pasando al lado de nuestra casa. Me siento como esa gente que va a entrevistar callejeros porque un vecino es psicópata y dice, pues yo no me lo esperaba, era muy normal. Pues con Bárcenas tengo la misma sensación. Todo esto estaba pasando y no lo veíamos. Pero esos papeles, esa letra, ese amarillo rancio, ese olor a puticlub que te viene cuando los ves ya, me hace mucha gracia. Entonces el primer tema son los papeles de Bárcenas y el segundo es, pues, pasando de todo lo rancio a todo lo moderno, que es la primera rueda de prensa de la historia que se hace a través de un plasma para gente que está al otro lado de la pared. Eso creo que lo hemos inventado nosotros el género. Rajoy dijo, le van a preguntar, señor, por Bárcenas, dijo, no me entréis a nadie, ponedme una pared y yo a través de una pantalla, como si fuera un cíborg, voy a responder a la prensa. Esas fueron dos noticias que tienen mucho chiste y pues son las dos que he comentado, que he escogido para comentar. Los personajes que comentaron las noticias se llaman neutrinos. Esos son los personajes de mis viñetas porque creo que eso es un poco lo que somos todos ahora mismo, ¿no? Partículas subatómicas permanentemente aceleradas. Así que, nada, pues espero que os gusten mis neutrinos y que disfrutéis de Infolibre, que es un proyecto maravilloso. Gracias. No, 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 no.